Estaba en una causa de su hermano que había matado a uno, estaba en una causa y cuando salió de la causa ese hermano, no tiene nada que ver con esa muerte, los familiares del muerto lo agredieron. Pero, él cuenta la historia de lo que le pasó, el toletero Rafael Oventura lo grabó, miren la carita, que le miren la carita, bazooka a Orlando Reyes con la noticia, eso es lo que le duele a mucha gente, dando en el maldito blanco, veamos. Me dieron duro de ese lado, dime el nombre tuyo, Rafael Jerónimo Maite, explícame, quien fue que te lo dio, fue una joven llamada Gloria, en una causa de un hermano mío, o sea, tú estabas en una causa de un hermano tuyo, y qué pasó, no sé nada, no dijeron nada ahí adentro, o sea, pero ellas salieron como reveladas contigo, reveladas, sí, ok, ellas son de la otra parte, Sí, de la otra parte. ¿Y por qué estaba, por qué era la causa de la mano tuya? Porque lo estaban buscando, lo estaban causando de una muerte ahí. Ah, ok, entiendo, entiendo. ¿Y los familiares cuando salieron te agolpearon? Sí. ¿Entre cuántas personas te cayeron a ti? Yo nada más vi una, la que le dicen Gloria es de eso, Gloria. ¿Y con qué te daban ellas a ti? Con la mano. ¿Con la mano? Sí. ¿Entre cuántas mujeres te cayeron? No me di cuenta porque estaba medio entre sueños, así. ¿Atontado tú estabas? Sí. Ok, ¿y qué tú vas a proceder ahora? ¿Qué tú vas a hacer? No, yo me voy a... ¿A querellar en contra de esas mujeres? A chequear y me evalúen físicamente. ¿Hay médicos lejitas que te evalúen? Sí, claro. ¿Y luego tú vas a proceder a demandar a estas mujeres? Claro, sí. ¿O sea que tú no te vas a quedar con esos cuerpos que te dieron? No, porque ahí si va a irme bien matado, es peor. Ok, está bien. Caramba, ¿eh? Ahí que está. O sea, que tú tienes el peco seguro todavía. ¿Eso te ha quedado ahí? Ya lo he dejado. Ok. O está bien, hermano mío.